El día de hoy vengo a darles una charlita pequeña de las enfermedades crónicas, un especial de la hipertensión en la diabetes y la obesidad. En nuestra comunidad son las enfermedades que más prevalecen en el momento, que es que las tenemos, que las vivimos día a día, ¿cierto? Entonces tenemos que la hipertensión es, las venas son unos cubitos, las arterias, ¿cierto? Por ahí pasa la sangre que bombea el corazón. Entonces cuando hablamos de hipertensión decimos que el paso de la sangre por las arterias golpea las paredes muy fuerte. ¿Eso qué hace? Que si no nos controlamos cada vez las arterias se nos pongan más rígidas, entonces la presión se nos va subiendo cada vez más. ¿Qué buscamos? La hipertensión hay veces no da síntomas, es una enfermedad silenciosa. En otras ocasiones la persona empieza a presentar dolor de cabeza, que le zumban los cumbidos, empieza a tener pues diferentes sintomatologías, ¿cierto? Pero es muy importante que hagamos un control periódico donde el médico, que vayamos si quiere una vecescita al año, que nos hagamos un chequeo, que nos revisen la presión, que nos revisen y nos manden exámenes de laboratorio. Entonces una persona de hipertensión, cuando la presión arterial, nosotros manejamos dos presiones, cuando el corazón se contrae y cuando el corazón se relaja. Entonces una es sistólica y la otra es diastólica. Entonces la normal más altica es la sistólica, que lo normal es hasta 120. Cuando nosotros tomamos la presión le decimos al paciente que le dio 160, ¿cierto? Entonces la 100 es la sistólica y la 60 es la diastólica. Cuando esa sistólica se nos aumenta de 120, empezamos a decir que la persona está empezando a padecer hipertensión. Y la diastólica nos aumenta de 80 hacia arriba. Una emergencia hipertensiva es cuando un paciente presenta presiones arteriales superiores a 180, 120. Entonces es donde tenemos infartos, es donde a las personas se les dañan los riñones. Entonces por eso les recomendamos a los hipertensos ser muy juiciosos con la toma de los medicamentos. Que no se automediquen. Que estén conscientes de que si en la mañana me tengo que tomar la pastilla antes o después del desayuno, lo voy a hacer muy juicioso como la recomendación médica me la da. Y en caso de sentir algún malestar, dolor de cabeza, mareos que me pitan los oídos, entonces acudir al médico para mirar que esa presión arterial esté normal. ¿Cómo nos ayudamos nosotros a mejorar esos niveles de la presión? Tomándonos los medicamentos juiciosos. Y además teniendo como unas precauciones en la alimentación, en no consumir tabaco, en no consumir alcohol, en hacer una caminadita siquiera 30 minutos al día. Yo sé que muchas personas trabajan y que les da pereza y no es la misma caminada que usted hace que voy para el trabajo. Ah, no, yo camino para los días para el trabajo. No. Eso es a concientizarse, a concientizar su cuerpo de que estos 30 minutos me los voy a dedicar a mí por salud. Entonces, en cuanto a la presión, es como eso. En el volantico tienen igual, pues, qué es, los síntomas que puede generar, nos recomiendan que no vamos a cambiar los medicamentos, que no nos automediquemos, que seamos muy juiciosos y tratemos de recordarlos, porque cuando vamos donde el médico casi siempre es de urgencia y nos preguntan qué medicamentos toma, la pastilla blanquita, la amarillita, y hay muchas pastillas blancas, hay muchas pastillas amarillas, pero, entonces, es aprenderme si es los artás, si es la hidrocloroteacida, si es la purosemida, para nosotros, pues, como agilizar muchas veces los procesos. Entonces, ahí tenemos el volante, es muy lindo, ahí están los síntomas, los síntomas, las recomendaciones que nos dan, en cuanto a la hipertensión. En cuanto a la diabetes, tenemos que es el aumento del azúcar en la sangre. ¿Por qué sucede esto? Nosotros tenemos un órgano que nos produce insulina. La insulina es la encargada de transportar la glucosa a la célula. ¿Qué hace esa insulina? Abre esta célula para que esa glucosa entre ahí y se quede como una reserva. Entonces, cuando ya no podemos hacer eso, ese proceso no está siendo así, es las personas que sabemos que se tienen que estar chuzando todos los días, antes del desayuno, después del desayuno y se tienen que estar colocando insulina. ¿Eso por qué se genera? Tenemos algunos factores, muchas veces es la edad, la raza, las mismas costumbres de nosotros de estar comiendo harinas y cosas exageradas. Llega un momento de la vida y ya todo se nos va a convertir en azúcar y ya el organismo no va a ser capaz de consumirla, entonces toda la vuelve en azúcar. Entonces empezamos a presentar mareo. ¿Qué me genera la diabetes? La diabetes me daña principalmente los riñones, los ojos. Entonces las personas diabéticas vienen a sufrir problemas renales, a sufrir problemas en los ojos y además de eso, si se cortan, las heridas no cicatrizan y terminan usándoles en amputación. Entonces ser muy juiciosos con el consumo de alimentos, con hacer ejercicio, con evitar el consumo de bebidas alcohólicas, esto nos ayuda a prevenir cosas comunes, como estas enfermedades. En obesidad tenemos que, hace algunos años se nos han venido aumentando los casos de personas obesas. ¿Qué es la obesidad? Es la acumulación de grasa, de tejido adiposo en el cuerpo. ¿Eso por qué pasa? Porque somos muy sedentarios, porque la cultura de nosotras no es de estarnos ejercitando, sino que nos la pasamos comiendo y sentados. Nos da pereza iniciar una actividad física, es muy rica las papitas, es muy rico los embutidos, es muy rica las gaseosas, sí, pero todo esto que me genera, que yo empiece a aumentar mi grasa en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Entre más perímetro abdominal tenemos, mayor riesgo de sufrir un infarto, de sufrir una insuficiencia renal, porque igual todo esto nos va a dañar el sistema. Entonces, es tratar de consumir más frutas, consumir verduras. A los niños, muy rico, darles unas achipapas, una hamburguesa, ¿cierto? Y es algo muy fácil, con lo que salimos muy rápido. Pero es evitar ese consumo, porque ya ahora en los niños estamos viendo día a día más la obesidad. Entonces, es un problema ya de autoestima, entonces que les duele las rodillas, entonces que en el colegio me dicen un sobrenombre. Entonces, es como desde pequeñitos irlos culturizando para que coman verduras, para que coman frutas, para que eviten todos los empaquetados. O sea, todo, porque eso viene lleno de sal, lleno de conservantes, entonces es algo que no me sirve para la salud. Y de esta manera, implementando el ejercicio y una dieta saludable, pues ayudamos como a reducir todas estas enfermedades que crónicas van a ser porque los vamos a sufrir toda la vida. Y todo el tiempo vamos a tener que estar pegados de tomarnos un medicamento. Entonces, es mejor tener la cultura de la prevención desde ahora para evitar llegar a padecer alguna. Muchísimas gracias.